¿Pierde esos kilitos extra en 5 días con esta dieta a base de sandía? La sandía es un super alimento ideal para perder peso, no solo porque tiene un alto contenido de agua y muy pocas calorías, sino porque ayuda al organismo a depurarse de forma natural. Esto hace que la dieta de la sandía sea una forma muy efectiva de perder peso y desintoxicar el organismo sin pasar hambre. Además, la sandía se complementa con otros alimentos que potencian los resultados. Solo recuerda no exceder los 5 días de este plan. Toma nota. Desayuno 4. Una taza de té, dos galletas integrales, un yogur natural y un rebanada de sandía. Día 5. Una taza de café con leche desnatada y sin azúcar, dos galletas integrales, un rebanada de sandía. Media mañana Durante los 5 días de la dieta, se debe comer a media mañana toda la cantidad de sandía que se desee, sin bajar de dos rebanadas. Además, también se puede preparar un zumo de sandía y beberlo 10 minutos antes del almuerzo. Almuerzo 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 Día 4. Un filete de ternera a la plancha, una porción de arroz integral y un yogur natural. Día 5. Puré de calabacín o zanahorias, una porción de pechuga a la plancha y un yogur natural. Merienda de la tarde Al igual que en la media mañana, los 5 días de la dieta puedes consumir de merienda 2 o más rebanadas de sandía o preparar un zumo sin azúcar. Cena Día 1. Merluza a la plancha, un plato de alcachofas rehogado con ajo, un rebanada de sandía. Día 2. Un plato de sopa de verduras sin grasa, un rodaja de pescado al horno con limón, un rebanada de sandía. Día 3. Un filete de pechuga a la plancha, una ensalada de verduras, una cucharada de aceite de oliva, un rebanada de sandía. Día 4. Un puré de verduras, una tortilla rellena de espárragos o espinaca, un rebanada de sandía. Día 5. Un plato de puré de puerros con un poco de queso rallado, un filete de merluza a la plancha, un rebanada de sandía. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!